Cordial saludo maestro Leymartín, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá, también para el profesor Antonio José Arias Betancur, quien nos ilustra en el tema del manejo del idioma. Nos toca aprender de mucho más, porque cometemos y cometemos errores, pero al menos hay que ser conscientes y tratar de corregirlos. Óigame, siempre buscando artículos, contenidos para compartir en esta columna, y algunos me los he encontrado en los últimos días en una excelente revista, pero excelente, que es la revista de Avianca. Ellos tienen una revista maravillosa, con unos contenidos espectaculares, y en la nómina de sus colaboradores está el doctor Ramiro Valencia Cosio, un verdadero personaje extraordinario. Yo siempre que veo un artículo del doctor Ramiro lo leo, porque me deja grandes enseñanzas. Y como le dije un día a una persona que me preguntó, oiga, ¿cuál fue la última novela que se leyó? Usted que dice que lleva 47 años leyendo, y yo le dije, yo ni me acuerdo, porque me la leí hace como 25 años. Entonces me dijo, ¿cómo dice que todos los días lee hace 47 años, y la última novela se la leyó hace como 25 años? Y yo le expliqué que yo no leo para distraerme, sino para aprender. Ahora es perfectamente válido leer para distraerse. Hay gente que lee poesía, yo leo poca. Hay gente que lee novelas, yo hace mucho tiempo no me leo una novela. Yo solo leo libros que tengan que ver con mis seminarios, mis conferencias, leo mucho artículo, mucho escrito. Hay un periódico que me leía de principio a fin, que era Portafolio, la revista Selecciones, en la cual escribo desde 1981. Que tiene una gran cantidad de artículos que dejan enseñanza, muchos artículos de la British Broadcasting Corporation, la BBC de Londres, donde uno aprende y aprende y aprende cosas. Es lo que me atrae a mí, que es leer para aprender. Yo no leo para distraerme, leo para aprender. Ahora, para distraerme, leí mucho tiempo, leí muchas novelas, que además, y siempre he sostenido, que una persona capaz de escribir una novela que trasciende en el tiempo y que circule por el mundo y que permanezca, ese es un verdadero genio. Genio Dostoyevsky, genio Hemingway, genio Stenbeck, genio London, genio Truman Capote, genio García Márquez, genio Vargayosa, genio Borges, genio Emily Brunt y sus cumbres borrascosas. Entonces, esas personas que lograron escribir novelas, que permanecen en el mundo, en el tiempo, que trascienden, que siguen siendo relevantes, que aportan, que son inteligentes y espectaculares, esos son verdaderos genios. Dicen que genio es una persona capaz de hacer algo como prácticamente nadie más podría hacerlo. Óyeme, entonces les contaba que me leí un artículo del doctor Ramiro Valencia que se llama ¿Tendrá algún sentido la sologamia? ¿Sologamia? Porque hay bigamia. Entonces, el artículo es muy interesante, pero muy, muy interesante, y dice lo siguiente. Hace algunas semanas leí en un diario de Colombia una noticia que me llamó la atención. Toma auge la sologamia. Era la primera vez que veía esa palabra. ¿Conocía la monogamia, la bigamia, la poligamia, la endogamia y la exogamia, pero nunca la sologamia? ¿Y escuríñe? La tendencia de contraer matrimonio consigo mismo se originó, no hace mucho, en Estados Unidos y se ha extendido a Europa y a otros continentes. Óyeme, ¿cómo les parece, ahora continúo con esta lectura, pero cómo les parece que ahora hay personas que se están casando con ellas mismas en muchos lugares del mundo? Continúa la información. La tendencia de contraer matrimonio consigo mismo se originó, no hace mucho, en Estados Unidos y se ha extendido a Europa y otros continentes. Los más fanáticos sostienen que es una reafirmación de sí mismos, que nadie es media naranja de nadie, que somos naranjas completas. Para otros es un compromiso de amor propio y de autocompasión hacia una vida más feliz. ¿Indagué más? Una crónica del periódico español registra la ceremonia del 8 de junio del 2018 en la antigua iglesia de la Merced, hoy convertida en centro cultural en Bilbao, y donde 15 mujeres contrajeron matrimonio vestidas de novia frente a una concejala, cada una se juró amor eterno a sí misma ante 300 testigos. Me comprometo a escucharme, a prestarme atención, a merecerme, a tratarme con respeto, con humor y desenfado, y todas hicieron el voto solemne. Prometo serme fiel, cuidarme en la riqueza y en la pobreza, en la salud y la enfermedad todos los días de mi vida. Me pregunté entonces si nos queremos de verdad a nosotros mismos. ¿Usted que lee y yo que escribo, nos cuidamos, nos respetamos, nos cultivamos y nos damos siempre lo mejor en lo físico, en lo mental y en lo espiritual? ¿No sería una locura si algún día decidiéramos hacer ese voto solemne y excepcional para poder aportar a otros esa riqueza humana? Reitero lo que he expresado, la ineludible obligación de gerenciarnos a nosotros mismos. Somos la única empresa que nos dieron para dirigir. No es posible nombrarle un gerente distinto, ni contratar a un tercero, y nuestra vida, nuestras decisiones, pensamientos y sentimientos son únicamente nuestra responsabilidad. Así como el resultado. A un carro le chequeamos los neumáticos, el aceite, el motor, los frenos y el combustible. ¿No faltan una lavada y un maquillaje? ¿Qué hacemos con el vehículo de nuestra existencia espacio-temporal? ¿Lo mantenemos en forma? ¿Lo revisamos? ¿Cuidamos nuestras relaciones? ¿El otro? ¿Los otros? ¿Lo que vemos? ¿Lo que leemos? ¿Sé para dónde voy y qué quiero en la vida? ¿Me gerencio? Esas son las preguntas que nos debemos hacer. Óigame, entonces, bien pero bien curiosa esta noticia. Personas que se están casando con ellas mismas y que se prometen cuidarse en la enfermedad, en la salud, en la riqueza y en la pobreza y darse lo mejor que ellas tengan. Qué interesante el tema, qué interesante el tema. Me va a tocar casarme conmigo mismo porque en este momento no tengo ni novia. Pero bueno, o por lo menos mientras me caso en noviarme conmigo mismo y prometerme más cuidado, y prometerme ejercicio, buena comida, buen teatro, buen cine, buenas lecturas, buenos amigos. Hacer cosas que uno disfrute, ¿no? Ese tema del que hablan muchas personas en el sentido de que uno debe dedicarse tiempo a uno mismo es clave. Yo a veces es que manejo demasiados proyectos y entonces no me dedico mucho tiempo, pero voy a procurar hacerlo. Es un día a la semana porque mi teoría va a ser siempre trabajo intensamente y descanso plenamente, descansar plenamente, ¿no? Por lo menos un día a la semana. Eso de ir a un parque, de ir a... Yo voy al Parque Nacional acá de Bogotá. Cuando me tomo el día, ¿no? Me voy a caminar por el centro, me voy a mirar vitrinas, me voy para el sector de la Candelaria, me tomo por ahí un café, voy a la Plaza de Bolívar, después me devuelvo por la Carrera Séptima, especialmente me meto a ver cine porque a mí el cine me encanta, todo solo, porque como no tengo novia, entonces me va a tocar es conseguirme a mí mismo como novia. Sí. Yo aspiro no casarme. Yo aspiro no casarme conmigo mismo yo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Dios proveerá. Bueno, Miguel Ángel Cornejo habla sobre el trabajo. Dios nos concede todo lo que queramos tener en la vida a cambio de nuestro esfuerzo. Y creo que el trabajo, además de que nos puede proveer de aquellos anhelos materiales que podamos tener, nos puede llevar a la realización plena. Los líderes son personas comprometidas con la acción. Si no hay acción, no hay decisión. Oígame, si no hay acción, no hay decisión. Y esa gente que tiene iniciativa, pero que no tiene acabativa, no acaba nunca lo que comienza. Miguel Ángel Cornejo, voy a repetir este concepto que me gusta mucho. Dios nos concede todo lo que queramos tener en la vida a cambio de nuestro esfuerzo. Y creo que el trabajo, además de que nos puede proveer de aquellos anhelos materiales que podamos tener, nos puede llevar a la realización plena. Los líderes son personas comprometidas con la acción. Si no hay acción, no hay decisión. Bueno, maestro Leymartin, eso era todo por el día de hoy. Ya está en Internet, en Udemy, el curso en videos y textos. Buena atención telefónica, servir, fidelizar y vender más. También en videos el curso de Así se habla en público. Llámeme o envíeme un correo electrónico y le mando el link. Mi correo electrónico, conferencista, germandías, arroba, hotmail, punto com. Mi WhatsApp, 322-218-7567. Por hoy, prometo descansar, prometo cuidarme, prometo comer bien, prometo tener pensamientos más positivos, como si me estuviera casando conmigo mismo. Un gran abrazo a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.